En primera instancia por el Cabildo y en segunda por el Congreso del Estado ya ha sido publicado en el diario, en el periódico oficial aquí les muestro el ejemplar y en ese sentido pues ya está en vigencia porque también ya fue publicado en la Gaceta Municipal y aquí les dejo, aquí está con nosotros la regidora Rocío Pizaña que es la regidora de Desarrollo Social y nos platicará de las partes importantes y fundamentales de este reglamento que fue elaborado por ella, por profesionales, en parte por mi servidor y gente experta en el tema de reglamentos municipales Adelante Rocío Sí, gracias, pues muy buenos días como ya lo comentó aquí nuestro alcalde es un reglamento que ya está publicado en el periódico oficial es un reglamento que consta de 28 artículos es un reglamento corto pero a la vez pues nos habla del Departamento de Desarrollo Social fundamentalmente está dividido en tres partes por así decirlo la primera parte pues nos habla de las actividades que tiene que hacer el municipio en otra parte habla de las obligaciones de las facultades tanto de nuestro alcalde en el tema de desarrollo social como de la dirección del departamento de ciertas coordinación de ciertas coordinaciones que debe de haber para darle pues más fortaleza a nuestro municipio para dar una buena atención a la ciudadanía y en otra parte nos habla de la parte social de las personas que pueden estar en un consejo de participación ciudadana social entonces pues bueno es un reglamento corto pero pues está muy completo y pues esto vino siendo parte también de una colaboración tanto de las dos regidurías la de reglamentación como la de desarrollo social que estuvimos trabajando ahí de la mano con cada regidor viendo los puntos de vista de cada uno de ellos y pues bueno finalmente se llegó a este tema se votó en cabildo con todos los regidores y pues bueno se envió al Congreso del Estado para darle seguimiento Muy bien, las partes fundamentales de este reglamento son programas sociales, la administración social los centros comunitarios y las brigadas municipales y en este sentido ya hemos estado trabajando en algunos temas por ejemplo el tema de las brigadas sociales que ustedes han sido testigos en el tema de los programas por ejemplo el tema de las despensas el tema de los materiales el tema de los tinacos, materiales de construcción los tinacos los centros comunitarios tenemos un centro comunitario en la colonia Liceo Mendoza Berrueto que poco a poco lo hemos ido pues volviendo a trabajar y la participación de los ciudadanos en general también habla pues de las reglas de operación de un programa que tendrá el beneficio que ser directo hacia los ciudadanos no lo hacemos hacia grupos, hacia asociaciones es un programa directo hacia el ciudadano donde hace la petición de su necesidad y se recibe en el departamento entonces todo esto está regulado no tiene ninguna finalidad de tipo político más que social y pues también tiene una parte de obligaciones que tiene que cumplir el municipio a través del alcalde a través del director de desarrollo social a través de los trabajadores y también incluye un capítulo de sanciones que como son programas dependiendo del tipo de la alteración que haga de la aplicación de este reglamento será la sanción pero generalmente son sanciones de tipo administrativo y en algún caso pudiera ser resarcitorio en el caso de algún mal uso de un material de una despensa o de alguna situación es un reglamento muy noble que pues la finalidad principal es beneficiar a los ciudadanos que tenga un equilibrio la sociedad sin distingos de género sin distingos de algún otro tipo social ni profesional entonces es un reglamento muy equilibrado muy justo muy pues accesible para su aplicación y que generalmente no hay forma de que se pueda establecer alguna pues alteración de este reglamento ¿Contempla algún tipo de presupuesto alcalde? Sí, normalmente en nuestro presupuesto que hacemos el programa por ejemplo de materiales, de tinacos que los trabajamos en parte con el municipio en parte con asociación a otras pues asociaciones civiles como Mariana Trinitarias que es el que más se trabaja pero si hay un rubro en el presupuesto donde incluye el tema de las despensas donde se incluye el tema de presupuesto para la aplicación de este reglamento ¿Cuál es el promedio de personas que suelen apoyarse a través de desarrollo social? Es muy variable porque por ejemplo el tema de las despensas llevamos más de 500 800, casi 900 el tema de los tinacos estamos llegando a las 500 personas el tema de materiales entonces más o menos el universo que traemos ahorita de apoyo a estas alturas es más de pues no sé 1500, 2000 personas aproximadamente Alcalde ¿Qué nivel de pobreza tiene Monclova para la aplicación de los beneficiarios y qué pues criterios se toman en cuenta para poder que las personas que son realmente vulnerables tengan acceso y no vaya a caer el beneficio en alguien pues que a lo mejor no lo necesita tanto Sí el nivel de pobreza de Monclova según las evaluaciones de la INEGI es un nivel de pobreza bajo según la evaluación del INEGI en ese sentido pues estamos bien y en el otro sentido de tu comentario de que este tipo de programas generalmente se hace una evaluación de las personas puede acudir en términos la mayor parte de la población de nuestra ciudad es clase media y clase media baja y en ese sentido son los que más acuden con nosotros pero si por ejemplo alguna persona que tuviera una necesidad acude con nosotros es muy probable que se apoye como así ha sido y no tenemos como te decía distinguos no tenemos generalmente exclusiones generalmente es un programa incluyente y donde toma los recursos desarrollo social municipal de qué orden de gobierno principalmente de las participaciones federales que hay un rubro donde se destina apoyos para desarrollo social y también se toma de los programas estatales que también hay en desarrollo social y ahora y ahora